Mi nombre es Liliana ¿Cuántos años tengo? 28 Trabajo en Sinépolis ¿En qué área? En limpieza Aquí en Sinérela Yo hace bares y peremesas, sillas ¿En limpieza? Sí, porque a mí me gusta porque me uso hilos Para comida, para cerrar agua, todo eso A mi trabajo me siento muy bien Atento a mis clientes Atento a los clientes muy bien Digo, ¿cómo están? Bienvenidos a los baños de Sinépolis Me siento muy padre, me siento muy contento A que la gente se sienta bien Y me siento muy feliz aquí Y me encanta la gente Y aquí Mi nombre es Amario del Ángel Casillo Vázquez Tengo 21 años Trabajo en Sinépolis Y lo que hago trabajo es Trabajo en baños Y lo que me gusta es ser activo Mi capacidad es Es intelectual Mi nombre es Ieda Verónica López Plata Mi discapacidad es intelectual Soy Ale Y soy Linao Y todo eso Yo aquí abajo ¡Gracias por ver!